que compuso esta bonita canción, el tema dos maestros, que lleva por título Cacho Castaña, Ojalá que no pueda. Algo bien dramático, ¿eh? Vamos con este bonito tema que sigue así, mirá. Que sigue así. Le mentí que por ella yo iba a dejar mi mujer y mis hijos. Le mentí tantas veces que anoche se fue y al marcharse me dijo Ojalá que no puedas ni besarla en la boca, al mirarla de frente, que sospeche que hay otra que le arranca a tu vida lo que ella no pueda, que le toma tu sangre lo que no se atreva. Ojalá que no puedas destapar la botella de tu vino caliente cuando duermas con ella Estoy harto del trueque y del apocresía, se alimenta sus pies pensando en la mía Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacerle el pie Sea gigante de sueños Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que en el sangre de las manos Se acaricia tu pie O acaricia tu pelo Ojalá que no pueda Ojalá que no pueda Ojalá que no pueda Se acerque fiel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le salve las manos Y acaricie tu piel Acaricie tu piel Me metí que por ella Yo iba a dejar Mi mujer y mis hijos Me metí tantas veces Que anoche se fue De marcharse el mundo Ojalá que no puedas Lo que hacías conmigo Cabalgando en mi vientre Te quedabas dormido Y en mi boca quedaba Tu tibio calor Y en la tuya quedaba Mi loco sudor Ojalá que no puedas Con tus senos y amante Porque sé que en tu cama Soy lo más importante Ella se hace la tonta Porque le conviene Si alimenta conmigo Si no, no te tiene Ojalá que no puedas Hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le salga en las manos O acaricia tu piel O acaricia tu piel Ojalá que no pueda Ojalá que no pueda Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le salga en las manos Y acaricia tu piel O acaricia tu piel